Hola, les habla Jolinson Velázquez, director y coreógrafo de la Academia de Baila Yudán del Municipio Santiago Marillo, Turmero, Estadón Agua, Venezuela. En esta oportunidad le traemos a todos ustedes una propuesta titulada Tradición con Sabor a Cacao, bajo la interpretación de Dermianis Rodríguez y Carlos Públicos. Con la dirección de mi persona, Jolinson Velázquez, y con coreografía del profesor Jolinson Vázquez, espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Oh, Dios Inmaculada, patrona de nuestro pueblo, tu vista de nosotros no apartes. Haz que nos bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La velito colorado que de la masa cayó Todo lleno de rocío como te cogiera yo Muchachita, 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 muchacha Y eres como la viruela que al que tiene humor me da Tambor Bomba que bomba, bomba que bomba, María bomba que bomba La bomba, bomba que bomba, bomba que bomba Yo soy la bomba, bomba que bomba, María bomba que bomba Se ha formado un saperoco que tiene el mundo al armado El tambor de Venezuela lo trae cuero tancao Bomba que bomba, bomba que bomba, la bomba Bomba que bomba, María bomba que bomba ¡Bien! Cuero tancao ¡Rico! Cuero tancao Mi bomba, mi bomba Bomba que bomba, bomba ¡Bien! Chuao Tierra mágica y de tradiciones Un patrimonio cultural y natural Tierra noble y generosa Siempre lista para acobijar a sus visitantes Entre gustos y tradiciones Un buen cacao al son de los tambores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!